Bien, bueno, queremos ahora un poco de alquileres, un aumento récord el que se viene, no sé si usted tiene algún registro con tantos años en el tema, de similares características para aquellos que tenían contratos ya firmados, en definitiva, ¿no? Se va haciendo una bola bastante compleja para los inquilinos. Totalmente, yo creo que después del año 89, 90, que en vez de aumentar desajeábamos, yo creo que este ha sido un pico bastante importante. ¿Estamos hablando de un...? 200, casi 221%, 220,98. Para aquellos que tenían el contrato... Y para aquellos que arrancaron 2022, 2023, 2024, el segundo incremento que se le hace, porque bueno... Claro, es la actualización anual. Es la actualización anual. Claro. ¿Qué están viendo ahora en el mercado? Porque nosotros leemos, por ejemplo, inquilinos asociados totalmente en contra de la norma o del DNU, que dejó sin efecto la reglamentación anterior, pero también leemos desde las cámaras inmobiliarias que dicen, bueno, está aumentando la oferta, lo cual debería tener una tendencia a la normalización, si se quiere, de la situación. Yo creo que gracias a inquilinos asociados estamos como estamos, porque esto nosotros lo habíamos advertido desde que empezaron a charlar, digamos, la reforma de la ley por allá por el 2017, y bueno, ahí estuvimos con la ley en el 2020, digamos, en plena pandemia nos aprobaron una ley que fue mal consabida, porque bueno, veníamos con congelamientos de alquileres, se pronuncia una ley, bueno. Y obviamente, o sea, nosotros conforme a las encuestas que estamos haciendo, el mercado se va recuperando perfectamente, perfectamente. O sea, obviamente va a llevar un tiempo porque es la transición, ¿no? Pero realmente hoy tenemos mucho más oferta que lo que veníamos teniendo. Y como digo, o sea, hoy el inquilino tiene la posibilidad de elegir y no de optar, porque hasta hace unos meses atrás tenía que optar por quedarse en el lugar y el precio que le pidieran. Hoy, realmente, si el alquiler no está conforme a lo que puede estar la accesibilidad del interesado, no se alquila. Entonces, hay que bajar el precio. Porque hay más alternativas, dice usted. Exactamente. Ahora, leíamos también que hay muchos contratos a dos meses. ¿Esto lo están viendo ustedes o es poco lo que se realiza de esa manera? No, casi nada. Casi nada. Casi nada. ¿Siguen siendo de cuántos? ¿Ses meses? ¿Un año mínimo? La mayor parte de los alquileres, digamos, conforme a las estadísticas nuestras desde la Federación Inmobiliaria, estamos hablando de dos años con un incremento semestral por ICL normalizado. No, 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 no estamos. Por ahí pueden haber esas excepciones que, o a lo mejor, qué sé yo, por ahí entre hacer una prórroga le hace un contrato nuevo, porque como no tenemos plazos mínimos. No hay, claro, no hay un plazo mínimo. Pueden hacer lo que lo quieran. Entonces, por ahí le hacen un plazo por dos meses, por tres meses, hasta que el inquilino pueda irse a otro lado. Pero no es lo normal. Roberto, ahora este, por lo menos a mí me da la sensación que veo constantemente precios de alquileres, que si bien hay más variedad, están en un nivel muy alto, o sea, por lo menos para el poder adquisitivo de las personas. Ni hablar de la plata que hay que poner para entrar a alquilar una casa que son montos irrisorios prácticamente. ¿Ustedes esperan que en algún momento baje ese...? Yo considero que se va a nivelar, o sea, a medida que se vaya recuperando el salario, convengamos que el salario se cayó, pero estrepitosamente. Sí, sí, claro, obvio. Realmente en las relaciones, y si bien es cierto, también los precios, digamos, de venta en dólares bajaron porque no podían seguir, digamos, el training del dólar blue. O sea, bajaban en dólares, obviamente aumentaban en pesos, y siempre hay una relación que un 0,3%, un 0,2,5% mensual del valor del inmueble. O sea, tiene una relación, porque siempre hubo una rentabilidad. En algún momento la rentabilidad fue, digamos, del 10% anual y era justificado, porque uno dice, hace una inversión y la amortizo en 10 años. O sea, a partir de ahí tentativamente empieza a haber una ganancia, ¿cierto? Entonces, estábamos en el 2,5%, 3%, hoy a lo mejor puede estar en el 4%, dependiendo, digamos, la zona, ¿no? ¿El valor de venta? No, claro. ¿El valor de la alquiler? El 0,4% mensual del valor de venta. ¿Y con respecto a la venta, cómo están? Porque en un momento también, cuando todo esto después de la pandemia, como que bajó la cantidad de casas en alquiler y aumentó casas o propiedades en venta. Y bueno, esto mismo, digamos, de la derogación de la ley de alquileres ha llevado a que se empiece, o sea, hay tres factores, ¿no? La derogación de la ley de alquileres, más o menos el mantenimiento del dólar blue y la baja de las tasas de interés. Entonces, eso ha hecho que, de repente, el que tenía el plazo fijo lo está sacando para invertir. Si bien es cierto, por ahí no es muy alto el rango, pero entre los 35, 55, 60 mil dólares se está comenzando a vender, se está recuperando el mercado. Y como yo digo, en esa situación, no solamente nos beneficiamos los inmobiliarios, porque por ahí a veces se interpreta que es la parte nuestra. Porque en la medida que se vaya alquilando, que se vaya comprando, que compren para alquilar, también trabaja el electricista, el plomero, el gasista, porque siempre hay cosas que hacer. Sí, sí, el movimiento circular del pintor. Exactamente, el pintor. Entonces, realmente, esto, digamos, esta derogación ha traído, digamos, aparejado una cosa para nosotros positiva. ¿Prefieren esto o creen que es necesario un marco regulatorio en algún momento? ¿O prefieren esto que es hasta que eso se pueda alquilar en dólares? ¿Se puede celebrar un contrato? Sí, pero realmente tengo que ser honesto y franco en esto, a nadie le conviene celebrar en dólares, porque se pierde, digamos, la actualización semestral, trimestral o como la pacten entre las partes. Pero digo, ¿ustedes prefieren tener un marco regulatorio, una nueva ley o así como estamos, creen ustedes que van bien? Yo creo que el marco regulatorio es este, la oferta y la demanda, porque lo vivimos con la 23091, con esa ley trabajamos 34 años, desde la época de Alfonsín, año 1984, hasta el 2020, casi 36 años.